Música Inspirado por rituales prehispánicos, originario de la época de la conquista, de sabor inigualable y deleita el paladar, un elemento indispensable en las ofrendas mexicanas, el pan de muerto, ralladura de naranja, agua de azahar, harina, azúcar, huevos, leche, mantequilla, sal y principalmente el talento y las manos de artesanos, son los ingredientes que dan como resultado un sabroso pan de muerto que forma parte de la tradición mexicana. El pan en sí es un arte, es un arte popular, pero es un arte. La gente entiende que no es otra cosa que recordar, por un lado, lo que eres es honrar tu descendencia. No hay altar sin pan de muerto, o sea, el altar necesito, ¿a quién se lo pongo? ¿Sí? Y como elementos básicos, agua, velas, pan y sal, flor de cempachú, súchil y adorno. Unión de dos mundos, de dos culturas, el pan de muerto tiene un significado. Su forma circular representa el ciclo de la vida y la muerte. La bolita superior es el cráneo. Las cuatro canillas representan los huesos y también están colocadas en forma de cruz para hacer referencia a los cuatro rumbos del universo, cada uno dedicado a un dios distinto. Tezcatlipoca, Tlaloc, Quetzalcóatl y Xipetotec. En el momento del sincretismo entre las dos culturas, resulta que en la cultura prehispánica se hacía con esto, amaranto y una especie de miel que sale de la tuna, ya se hacían figuras de pan. Y los rituales, obviamente, a muertos a los altares, a los sonpantris y demás. En la época prehispánica. En la época prehispánica. Cuando se introduce el siguiente ingrediente, que es la cultura española, y llega a la colonia y hay una mezcla de ambas, empieza a realizarse pan dulce. La tradición del pan de muerto se da precisamente por esta unión de las dos culturas. Se sigue dentro de las raíces propias del mexicano el dar un tributo a sus muertos. Y qué mejor que con el pan amasar y dar forma al amaranto es mucho, muy similar a amasar y dar forma a la harina, al huevo y a la masa. México cuenta con un gran número de variedades de pan de muerto, representando a diferentes regiones de los estados de la república. En 1999, en la esplenada del Zócalo, que se hizo durante 10 años, el Día de Muertos muy a lo grande. Y la Cámara Nacional de Panificación convocó a todos los estados que trajeran sus panes ceremoniales para muertos. Pensando que realmente teníamos un cálculo aproximado que llegarían 70, 80 panes. Nuestra sorpresa es que llegaron más de 750 panes exclusivos para las fiestas del pan de muerto. El pan de muerto es esencial y además es recordarnos en que nos vamos preparando para la reunión. Y México, las tradiciones tienen que ver con familia. Es esto lo que nos une, las tradiciones. Si ves un pan de muerto, sabes que es mexicano. No hay más. Gracias. 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 Gracias.